¡Suscríbete al canal! No sé quién es, porque es una frase que no tiene dueño. Parece que cuando te levantas por la mañana o a lo largo del día, escoger tus pensamientos te ayuda también a llevar un día mejor o un día peor, a tener una actividad en la que puedas estar mejor concentrado o peor concentrado. Evidentemente, y más en el trading, en una actividad en la cual estás jugándote capital, estás jugándote presente y futuro con los esfuerzos del pasado, pues es bastante complicado si no estás concentrado o no estás centrado. Entonces, es mejor tener pensamientos positivos, pensamientos limpios, no estar acuciado para llevar a cabo la actividad. Si es así, a lo mejor es mejor parar un poquito y llegar a otro momento en el cual puedas racionalizar mejor las operaciones que hagas. Pero bueno, esto está para aprender y muchas veces somos un poquito borricos y aprendemos también a base de palos. En el título os digo, vamos a buscar el suelo de Bitcoin. Bueno, vamos a intentar encontrarlo entre todos porque basándonos en qué ha hecho en el pasado y basándonos en la realidad de mercado actual, podemos buscar un punto que puede ser interesante para, bueno, pues para que digamos hasta aquí. Y esto es un excelente precio para que el mercado llegue. Pero lo tenemos que pensar no solo como inversores, sino como muchas veces lo que os digo, ese gran hermano que controla el mercado, que le conviene al mercado realmente. Y sin mirar si nosotros estamos en corto, si estamos en largo y estemos como estemos, sino en la realidad económica en la que estamos viviendo. Y bueno, pues con todos esos datos que tenemos anteriores y bien también, sobre todo, que son importantes, los datos on-chain, los datos de la cadena de bloques, que hay veces que nos dicen cosas mucho más interesantes, mucho más interesantes de lo que nosotros nos podemos llegar a pensar. Así que bueno, comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, 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 pues vamos a empezar con los primeros datos on-chain. Así ya, venga, así de golpe. En esta gráfica, vamos a empezar en esta, que es un poquito tal. Esta está a 1 de septiembre, pero está bien que podáis ver dos detalles que para mí son muy importantes. ¿Vale? Uno es la línea punteada, esta verde turquesa, ¿vale? Que es el precio Delta Bitcoin. Ese precio de claudicación. Podemos ver, bueno, en este primer cripto invierno del 11 se metió, se lo comió pero bien. En el segundo, bueno, se lo comió un poquito más. Ahí llegó, atravesó ahí el precio como un puñal. En el año, bueno, el año pasado iba a decir yo, en el anterior, en el año 18, ¿vale? Lo atravesó, luego se apoyó en él y ya subió. Bueno, en la crisis COVID no llegó a ese precio. Se quedó en la media de 200 semanas que la atravesó ahí un poquito. Y ahora no hemos sido capaces todavía de llegar a ese punto, ¿vale? No hemos, ¿veis? Como hemos pasado nuestro precio pasado. El precio Delta. Y no hemos llegado a ese punto. Por otra parte, también tenemos el precio de tope, la media de topes que tenemos. ¿Vale? Ahí va. Y bueno, pues esta vez no conseguimos tampoco llegar a ella. Y nos quedamos en la media de las 730 semanas multiplicado por 5. O sea, tan famosa que esta, bueno, es bastante interesante porque nos marca una zona superior bastante interesante. ¿Vale? Entonces, bueno, por un lado podemos ver que según los datos de cadena no hemos llegado a esa parte inferior. Por otro lado, vamos a los beneficios y pérdidas no realizadas, los PNLs, ¿vale? A día de hoy. Vemos que estas líneas verdes que marcamos aquí, todas estas zonas verdes, ¿vale? Marcan las claudicaciones del mercado. ¿Vale? Estas capitulaciones finales son importantes, ¿por qué? Porque es un punto en el que la gente vende con muchas pérdidas. Y por eso están por debajo. Bueno, eso lo está dibujado en verde, pues bueno, porque nos lo marcan así. Y veis como, bueno, pues bueno, vimos la del COVID que fue muy pequeñita. Y en la que estamos, bueno, hemos hecho ahí un pequeño rasguñito, pero ahí nos hemos quedado. Es decir, dicen las malas lenguas que mientras no pase de menos 0,2, ¿vale? No vamos a ir a... no es la capitulación real, ¿vale? No estamos en ello. Bueno, por otra parte, si vemos el precio medio de compra. Estuvimos bastante tiempo por debajo en el 18-19. Estuvimos un poquito por debajo también en la crisis COVID. Aquí estuvimos una, dos y tres ollas enormes por debajo de ese precio. Y bueno, la primera vez pues estuvimos bastante por debajo, muy por debajo. Entonces, en este caso todavía hemos hecho tímidamente una zona y estamos ahora, estamos dentro de otra vez de la zona. Vamos a verlo ahora con gráficos más actualizados. Pero hay una cosa que está cambiando mucho, bastante, bastante, y vamos a verlo porque es bastante interesante. Y es esto. El hold, los holders. Fijaros como pues entre el 12 y el 14, apenas había muy poquito hold. Entre el 14 y el 18 hubo bastante, pero se vendió muchísimo. Fijaros las ventas que hubo, fue tremendo. Estas son las viejas versus las nuevas. Y en medio, ¿vale? Son las muy viejas, ¿vale? Muy viejas. Y fijaros como a partir del 18 se empezó a acumular bastante. Ya aquí estas puntitas, ¿vale? Entre el free float supply y las monedas más jóvenes. Ya las monedas más jóvenes, ya no, las que llevan poco tiempo en el mercado, hay menos. Y fijaros como se vuelve a abrir otra vez brutalmente, batiendo récords, ¿vale? El hold, ¿vale? La gente que las guarda y no las vende. Tienen mucha antigüedad. Ostris, esto es súper importante. Parece una gilipollez estas gráficas, pero es importantísimo. Es decir, la gente no vende, no quiere vender. Esto es muy bueno para el ecosistema en general. Bien, y vamos a la primera gráfica en la que estábamos. Gráfica muy linda y muy bonita. ¿Por qué? En la línea morada vemos el punto de destrucción de monedas máximo, por así decirlo. Ese punto de pérdida, ese punto de claudicación, ¿vale? La claudicación del mercado. Y tenemos puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí. Y aquí no llegamos. ¡Ay, Dios mío, que no hemos llegado! Bueno, si no hemos llegado, vamos a ampliarlo. Vamos a ampliar todo esto, por ejemplo, así. ¿Vale? Para que veamos cómo justo tocamos en el 18. Aquí no llegamos a tocar. ¿Vale? Este pequeño, bueno, pequeño. Este cisne negro tan rápido y tan raudo y veloz. Que no sé si era tan cisne negro o si era relativamente esperado. Yo tengo muchas teorías, muchísimas, sobre el tema COVID. Y... Bueno, ya hablaremos de ellas. Pero para mí una de ellas era paralizar a China. Y me parece a mí que no lo han logrado. Bueno, creo, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, si pensáis algo distinto, algo diferente, pues si me lo ponéis en comentarios, fantástico. Bueno, seguimos con Bitcoin. ¿Qué pasa? Que esta vez todavía no hemos tocado ese precio, ¿vale? Ese precio medio, ese CVT ahí tan capullín que, bueno, pues en un momento dado... Esa destrucción, ¿no? Esa zona de capitulación del mercado. Donde hemos claudicado todos y ya hemos vendido diciendo, mira, no quiero saber nada. Es una línea experimental de Willy Wu. No es que me lo haya inventado yo. O sea, es de alguien que sabe bastante de Bitcoin. Es igual que el precio Delta, el Delta Calp. Es de Dale Puel, que sabe muy bien lo que hace. Y ha funcionado siempre. Entonces, bueno, está marcándonos la zona entre 14 y medio, 15. ¿Vale? Aproximadamente. El precio Delta está ya acercándose a 14. Con lo cual, bueno, pues quizás, quizás esa pueda ser la zona de capitulación. ¿Vale? Ya sabéis que yo soy partidario de que esa es la zona de capitulación. Ahora bien, ahora bien, vamos a hacer lo siguiente en una gráfica. En esta misma. Pit Stamp, que además es antigua. Vamos a irnos a gráficos semanales. Y vamos a hacer las cosas a pelo. Bueno, aparte de este canal, que hablábamos el otro día con José López, bueno, lo tenía más arriba y demás. Pero bueno, yo me lo marco aquí. ¿Vale? Por este máximo, una salida. Este máximo, una salida. Este máximo que hemos marcado con una salida. ¿Vale? La salida es... Veis que tenemos, después del máximo, caemos y tenemos una zona de apoyo. Después del máximo, caemos y tenemos una zona de apoyo. Después del máximo, caemos y una zona de apoyo. Y bueno, más o menos. ¿Vale? En esa línea, yo me marcaría, digamos, en verde, muy verde, esas puntas. ¿Vale? Que están por fuera. Esa zona de excepcionalidad. Y me marco, pues como canal de vida, esta zona de aquí. Y luego, aparte, estemos hablando también de esta línea de tendencia, de mínimos, desde... A ver, la fecha exacta, que como tengo aquí, la mierda de esta no lo veo. Desde el 15, si no me equivoco. No, está aquí. Venga, desde el 13. O podemos verlo también desde el enero del 15. Vale, pero bueno, si lo hacemos de aquí abajo, tenemos una línea de tendencia bastante clara, en la cual, bueno, pues ahí nos hallamos. Muy interesante, también otro punto interesante, como zonas de mínimos. Pero, si tiramos una segunda línea y somos fieles, la segunda línea nos da un poquito más abajo y nos daría la zona de 15. ¿Vale? Nuevamente, acabamos de ver unos 15. Bueno, venga. Si somos... Bueno, digamos, si somos realistas, si somos realistas, no de la real sociedad. ¿Vale? Me refiero a ser realistas con el precio. Pues bueno, tenemos una zona que es bastante interesante, que está ahí, aquí. ¿Vale? ¿Por qué marco justo esa línea? Pues mira, por dos cosas. Primero, vamos a dejarlo un poquito más abajo. Ahí está. No. Ahí. Me marca 16.070. ¿Vale? Este apoyo que hubo aquí, por un lado, me corresponde con estos cierres que hay aquí, y esta salida hacia abajo, la caída hacia el infierno del año 18. Y esto sería una parte. Y luego tenemos otra, luego tenemos otra, que está en la zona de, aquí lo tenemos, de estas mechas que tenemos aquí, esta de aquí, ahí está de aquí, esos máximos, por ejemplo, la zona de 14, más o menos, que nos marca también aquí otra vela, pero bueno, esas velas semanales, entre esta y esta, que también cierra en 13.200, pero bueno, 13.850 puede ser una buena zona, vamos a marcarlo como por aquí, 13.746 me da buena, más o menos, ¿vale? Estas zonas son zonas para mí importantísimas en cuanto a soportes, evidentemente tenemos la zona de 12 y medio, tenemos la zona de 11, tenemos zonas que están por debajo, pero vamos a ir paso a paso, vamos a ver primero si llegamos a estas, si es que llegamos, y cogiendo esos márgenes, bueno, pues podemos decir que, en primer lugar, estamos teniendo bastante zona de soporte, siendo bastante respetada la zona de los 19.000 y pico, ¿vale? Los cierres semanales que es que hubo, 19.000 y poco más bien, que de momento han servido como soporte semanal a la perfección. Otra cosa es que esta semana o la que viene ya los perdamos, que puede ser bastante probable, ¿vale? Tal y como está la vela semanal, sería bastante normal. Eso por un lado. Por otro lado, si no tiene mucha chicha el precio y perdemos esa zona, evidentemente, primera zona de soporte, tenemos este cierre con este apoyo que hay aquí, la zona que hemos marcado en 16.000. Posteriormente, tenemos estas mechas ahí arriba, en la zona de 13.000, y finalmente tenemos los 12.500, más o menos, ¿vale? Vamos a ponerlos aquí. Que sería esta mecha de aquí con esta mecha de aquí, y yo los prefiero marcar ahí casi al cuerpo, es más 12 que 12.500, ¿vale? Me da, fijaros, 11.988, ¿vale? Que yo creo que es un precio más que adecuado para Bitcoin, ¿en caso de qué? ¿En caso de qué? Bien. Como hemos visto, la línea de tendencia con la primera línea que hemos marcado, hay una confluencia muy, muy, muy importante. Y además, en esa zona nos encontraríamos aproximadamente con ese precio delta, porque ese precio delta va poco a poco subiendo. Ahora bien, actualmente el precio delta está aquí, en esta línea, en esta otra línea, en la zona de 13.800, más o menos. Claro, ya hemos visto que siempre ese precio se baja, se toca, y automáticamente nos vamos para arriba, y se está muy rápido, ¿vale? Entonces, ciertamente, esta confluencia que hemos marcado inicial de esta línea de tendencia junto con la zona horizontal de 16, podría ser una zona de caída, y, clas, la zona de precio delta, venir a tocarla y luego ya empezar a rebotar con una mecha. Sería perfectamente válido y perfectamente loable, ¿vale? Y yo, ¿qué creo? Yo creo que el mercado va a hacer eso. Ahora bien, si nos vamos a la situación económica actual que tenemos, y se hace un poco puñetera, podemos irnos efectivamente a esta zona, a este punto de pivote que tenemos aquí, ¿vale? En la zona de 12. Hay algunos analistas que hablan de los 10. ¿Por qué hablamos de los 10? Y es importante, ¿vale? Porque se dice que si... y lo vamos a ver con un ejemplo bastante, bastante claro. ¿Dónde lo tengo? Aquí, no, vamos a verlo aquí en el SP500. Tenemos una correlación brutal con el SP500. Eso es algo que es innegable e indudable. ¿Vale? Entonces, sí. SP500 tiene que ir a la zona pre-COVID. ¿Vale? Es esta zona. Aquí, doble suelo que nos mandó para arriba, junto con este pico. Bueno, eso es una zona bastante bonita que ya sabéis que tengo marcador de hace un montón de tiempo. Bueno, lo tengo con este doble techo cubo aquí, 1 y 2. Doble techo, por decirlo de alguna forma, en los 3500. Y tengo esa franja blanca marcada. Que si no me equivoco, lo tengo por aquí, en este otro gráfico. Lo que pasa es que no quiero andar mezclando ahora gráficas, ¿vale? Pero por aquí tiene que andar. Si no me equivoco, si no es en esta, es en la otra. Ah, no es en este, joder. Es que tengo, no os imaginéis la cantidad de gráficos que tengo abierto ahora mismo en la, en el, en este, ahí está, ahí está, ¿vale? Entonces, toda esa zona para mí es muy importante, ¿vale? Vamos a ir al otro gráfico que es más limpio y no nos volvemos tan locos. Bueno, entonces, si tenemos que ir a precios pre-COVID, ¿vale? O precios, sí, bueno, pre-COVID sería este máximo de aquí. En el SP500, que yo creo que es probable que también vayamos a la zona de 2.900, es decir, este máximo, este máximo con estas zonas ahí, creo que es bastante probable, ¿vale? Si la recesión se agudiza, que no tiene pinta de hacer otra cosa, ¿qué tiene que hacer entonces Bitcoin en ese caso? ¿Quedarse en la zona de 16 o venirse a precios pre-COVID también, inclusive, quizás un poquito más abajo? No lo sabemos, ¿vale? Yo no tengo ni para joder idea, o sea, no sé si se lo va a hacer. Yo de momento me fío de las gráficas on-chain que tenemos, el histórico está ahí, porque además tener en cuenta que si baja a la zona de 15, esta zona de confluencias que hemos estado viendo con 14 y pico, más o menos ahí, hace pim-pam, toma la casita, se va otra para arriba y empieza a hacer, a ganar, ¿vale? En la zona comprendida entre los 25, este máximo que marcamos aquí, y la zona inferior que marque, podría aguantarlo, podría aguantarlo, Bitcoin sí puede aguantarlo. Bueno, será capaz, no será capaz, ¿seré yo, señor, seré yo? Pues no sé, no sé, no lo sé, yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero, con lo que sí trabajo es con la idea, por supuesto, de la caída a esta zona de confluencia, en la zona de 16, con mechas a la zona de 14 y medio, 15, ¿vale? Con eso sí juego. El tiempo dirá si me equivoco o si no me equivoco. Puedo estar totalmente confundido, pero bueno, si me confundo, me confundo, yo simplemente os traslado lo que veo. Si alguno cree algo similar, pues oye, si me lo ponéis en comentarios estaría bastante bien. Y, ya os digo, para mí como zona de claudicación máxima está la zona de los 12.000, ¿vale? Este punto de apoyo aquí, este punto de apoyo aquí. No niego que podamos ir a la zona de 10, inclusive en un momento dado, un poquito más abajo. Pero, eso es algo que tiene que pasar, ya os digo, si los bancos centrales putean en exceso, sigue la cosa muy dura, no hay ninguna buena noticia, hasta ahora ha sido todo bastante peliagudo, ha sido todo muy, muy complicado, y tiene pinta de seguir así. Y, vamos a ver si ese nuevo bloque que quiere hacerse con esa parte del orden mundial global, dividirlo en dos y dividir la tierra como si fuera una sandía, es capaz de hacer algo decente o vamos a seguir con la misma mierda al cuello. No sé, o a lo mejor hacer un muro y tenemos que jugarnos la vida para pasar al otro lado, yo qué sé, como pasó en su día. O sea, eso como no lo sabemos, de momento lo que mejor podemos hacer, y si no lo hacemos, estamos jodidos, es adaptarnos a lo que venga. Punto. Adaptarnos a lo que venga. En fin, importante, os recuerdo el cierre mensual, perdón, semanal, vamos a irnos mejor a este otro, pero en el CP500 no, mejor en Bitcoin, porque aquí tenemos nosotros nuestros rangos marcados. Vamos a quitar este canal, que ya sabemos que es un canal excedente, lo quitamos de aquí, este TP1 lo podemos quitar de aquí también, esta línea de tendencia la podemos quitar de aquí también, y así es, me he quitado lo que no era, eh, ese no lo podemos quitar, se tiene que estar ahí. Este lo quitamos de aquí, y bueno, no es que hayamos quitado mucho, pero algo nos hemos quitado encima. Vamos a quitar estas líneas rojas, que ya sabemos que son los Fibonacci que medimos en su día, la de 20, este punto vivo, venga, vamos a quitarla, venga, vale, venga, dejamos más limpio, vale, entonces tenemos esta zonita que nos hizo de soporte y nos ha vuelto a hacer de momento, vale, de soporte otra vez, pum, estamos rebotando a la zona del 50% del canal, nacional, recordar, vale, recordar que luego pasa lo que pasa, vamos a 4 horas, que los futuros del CME cerraron, pone 19.575, que ahora fueron 19.625, vamos, 19.600, ¿qué quiere decir esto? que estamos ahora mismo muy por encima de ello, si estamos muy por encima de ello y cerró en la zona prácticamente de este soporte, es probable que hoy estemos subiendo y luego haga pum y caiga, que luego nadie se lleve el susto de, ay Dios mío, ¿por qué ha caído? pues os lo recuerdo, vale, si estamos jugando en el fin de semana, jugar con precaución, vale, que si bebes no conduzcas, entonces bueno, aquí intentó, después de la caída, pasar ese 50% del canal, no pudo, se vino abajo, ahora lo está intentando, a lo mejor puede, vete todo a saber, pero recuerdo que si tenemos un gap abajo, en 2, 3, 4, 5 días, volverá abajo, yo creo que se está generando una trampita para lo que venga después, pero bueno, luego ya cada uno es responsable de cómo lo gestiona, yo a veces pienso que es una trampita, me equivoco, la cago y entro en pérdidas, o sea, las cosas como son, ¿eh? Ethereum, Ethereum hoy está haciendo una vela bastante maja, ¿vale? En una zona más interesante, vamos a ver si es capaz de remontar un poquito y hacer algo, el Total Market también se recupera un poquito, dentro de esta línea de tendencia que marcamos ya hace bastantes días, la dominancia de Bitcoin hoy se resiste a pasar la zona de la línea morada, cosa que vino a ver, aquí hizo una falsa ruptura, aquí parece que no puede tampoco, pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo y el lunes, y bueno, el oro hizo lo que hizo, pero ahora el fin de semana no hace nada, y los cortos de Bitcoin, ¿vale? ¿Qué ha pasado con los cortos de Bitcoin? Han llevado un día tremendo, estaban subiendo como una barbaridad, al final han dicho, wow, se han ido al carajo, se han parado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo pienso que están generando una trampita, ¿vale? Están generando una trampa, y bueno, vamos a ver qué pasa con el precio del Bitcoin el domingo, esto es lo interesante, y para mí lo más importante, el cierre semanal, si conseguimos un cierre semanal por encima sin que abrace la vela, bueno, podría no estar mal, sigue siendo una mierda de semana, las cosas como son, pero yo no las tengo todas conmigo, ¿vale? Yo no las tengo todas conmigo, ¿por qué? Bien, 4 horas, ¿cómo está el RSI? Caminando hacia arriba, el precio también caminando hacia arriba, intentando coger la zona del 50%, ya sabemos que cuando estamos, después de una caída, recuerda, veis esta caída que hubo aquí, ras, que hizo 50% una vez, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, ¡pom! ¿Vale? ¿Ahora qué ha pasado? Después de esta subida, caída, y de momento intenta ir a la zona del 50%, en 4 horas, en una hora, evidentemente está más avanzado, ya ha pasado a una zona de construcción, pues está subiendo, y bueno, pues intentando a ver si es capaz de ir a una zona de mayor sobrecompra, ¿vale? Pero bueno, de momento está bien en horario. En horario, no nos confiemos que muchas veces no ampliamos lo que vemos, ¿y qué está pasando en horario? Pues mirad, os lo voy a describir de una forma muy sencilla y muy rápida, que hay mucha gente emocionada, y cuando nos emocionamos, no vemos algunas cosas que se están formando, y las podemos liar parda, ¿vale? Así que, con esta cuña tan bonita me despido, no sé si se cumplirá o no se cumplirá, o me mandáis a tomar por saco, pero eso es lo que hay. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela, guardad un poquito de liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.